Música Cuando cargue el techo de los demás Te salvaré Dame Señor tu palabra Oye Señor mi oración Cristo nos da la libertad Cristo nos da la salvación Cristo nos da la esperanza Cristo nos da el amor Cuando sepa perdonar de corazón Entre perdón Cuando siga los caminos del amor Dame Señor tu palabra Oye Señor mi oración Cristo nos da la libertad Cristo nos da la salvación Cristo nos da la esperanza Cristo nos da el amor Virgen Santa De la Providencia Madre de Clemencia Honor del Caribe Protectora Origen te aclama Patrona te llama Y a tu amparo vive Desde comenzar nuestra celebración Hoy es un día muy especial No simplemente porque vamos a celebrar Un poco lo que el Señor nos dice Sobre el fin del mundo Si no, no es por eso Es porque hoy tenemos entre nosotros ¿Se acuerdan? A Milton Rivera Y ustedes se acuerdan Que hoy es el padre Milton Rivera Y celebra 10 años de haber sido ordenado Pero nosotros que lo conocimos Cuando él era un niño Cuando era tratado Y se le daba comida Como un pajarito tití Aquí aguantaba con nosotros Vivía con nosotros Estaba con nosotros Pero ahora nos damos cuenta Los viejos que nos estamos poniendo Cuando los niños que criamos a tití Ya tienen canas Que viejos debemos estar nosotros Así que queremos que Darles la bienvenida Yo no sé si le podemos decir La bienvenida a casa Porque es su casa Siempre lo ha sido Y tenemos con él Un compañero que se ordenó con él Hace 10 años también Que es el padre Claudio Miguel Claudio Así que Miguel Claudio Se llama Es que el apellido es un nombre Miguel Así que bienvenido A esta casa del Corpus Christi Que es la casa de Milton Que Dios te bendiga Y bienvenido Y también recordemos Que hay dos patronas Que no se celebran En esta parroquia Una porque la celebran En el estadio Antes Y ahora es allá En el hall De la universidad de Miami Y la otra Es la virgen de la providencia Porque la pobrecita Siempre nos toca Durante el festival Así que por eso Como tributo a ella Hemos cantado el himno De la providencia Y tenemos a un boricua Bueno pues que ahora Él también Nos la celebre De esta manera tan especial En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén El Señor Este con ustedes Amén Pues primero Pues darle las gracias A Dios Por permitirme estar aquí Celebrando estos 10 años De sacerdocio En una comunidad Que marcó Y sigue marcando Y sigue siendo Quizás mi referente Mucho de lo que hago Como sacerdote Y que mejor Que poder Darle gracias A Dios Celebrando la Eucaristía Aquí En mi casa De Corpus Christi Así que para comenzar Y celebrar dignamente Estos sagrados misterios Vamos a pedirle Al Señor Que nos conceda Su piedad Y misericordia Por esos momentos En los que hayamos Podido ser infieles A ese amor Que Él nos promete Yo confieso Ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes Hermanos Que he pecado mucho De pensamiento Palabra Obra Y omisión Por mi culpa Por mi culpa Por mi gran culpa Por eso ruego A Santa María Siempre Virgen A los ángeles A los santos Y a ustedes hermanos Que intercedan Por mi Ante Dios Nuestro Señor Dios Todopoderoso Tenga misericordia De nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve A la vida eterna Señor Señor Ten piedad Señor Ten piedad Cristo Ten piedad Cristo Ten piedad Señor Ten piedad Señor Ten piedad Ten piedad Señor Ten piedad Gloria al Señor Que reina en el cielo Y en la tierra paz A los hombres que amaré Señor te alabamos Señor te bendecimos Todos te adoramos Gracias por tu gloria Gracias por tu gloria Gloria al Señor Que reina en el cielo Y en la tierra paz A los hombres que amaré Tú eres el cordero Que quita ese pecado Ten piedad de nosotros Y escucha nuestra oración Gloria al Señor Gloria al Señor Que reina en el cielo Y en la tierra paz A los hombres que amaré Tú solo eres santo Tú solo el altísimo Con el Espíritu Santo Jun pro君 En la tierra En la gloria De Dios Mother Gloria al Señor Que reina en el cielo Y en la tierra paz A los hombres que amaré Oremos Concédenos Señor tu ayuda para entregarnos fielmente a tu servicio Porque sólo en el cumplimiento de tu voluntad podremos encontrar la felicidad verdadera Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén Lectura del libro del profeta Daniel En aquel tiempo se levantará Miguel El gran príncipe que desfiende a tu pueblo Será que en un tiempo de angustia Como no lo hubo desde el principio del mundo Entonces se salvará tu pueblo Todos aquellos que están escritos en el libro Muchos de los que duermen en el polvo Despertarán Unos para la vida eterna Otros para el eterno castigo Los guías sabios brillarán como el esplendor del firmamento Y los que enseñan a muchos la justicia Resplandecerán Como estrellas por toda la eternidad Palabra de Dios Protégeme Dios mío Que me refugio en ti Protégeme Dios mío Que me refugio en ti El Señor es elote de mi heredad y mi copa Mi suerte está en tu mano Tengo siempre presente al Señor Con él a mi derecha no vacilaré Protégeme Dios mío Que me refugio en ti Por eso se me alegra el corazón Se gozan mis entrañas Y mi carne descansa serena Porque no me entregarás a la muerte Ni dejarás a tu piel conocer la corrupción Protégeme Dios mío Que me refugio en ti Me enseñarás el sendero de la vida Me saciarás de gozo en tu presencia De alegría perpetua en tu presencia De alegría perpetua tu derecha Protégeme Dios mío Que me refugio en ti Que me refugio en ti Lectura de la carta a los hebreos Hermanos En la antigua alianza Los sacerdotes ofrecían En el templo diariamente y de pie Los mismos sacrificios Que no podían perdonar los pecados Cristo en cambio Ofreció un solo sacrificio Por los pecados Y se sentó para siempre a la derecha de Dios No le queda Sino aguardar a que sus enemigos Se han puesto bajo sus pies Así Con una sola ofrenda Hizo perfectos para siempre A los que han santificado Porque una vez que los pecados Han sido perdonados Ya no hacen falta más ofrendas por ellos Palabra de Dios Palabra de Dios Palabra de Dios ¡Aleluya! 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 Vele ni oren Para que puedan presentarse sin temor Ante el Hijo del hombre Aleluya, Aleluya, Aleluya El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Lectura del Santo Evangelio según San Marcos Gloria a ti, Señor En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos Cuando lleguen aquellos días Después de la gran tribulación La luz del sol se apagará No brillará la luna Caerán del cielo las estrellas Y el universo entero se conmoverá Entonces verán venir al Hijo del Hombre Sobre las nubes Con gran poder y majestad Y Él enviará a sus ángeles A congregar a sus elegidos Desde los cuatro puntos cardenales Y desde lo más profundo de la tierra A lo más alto del cielo Entiendan esto Con el ejemplo de la higuera Cuando las ramas se ponen tiernas Pero mis palabras no dejarán de cumplirse Nadie conoce el día Ni la hora Ni los ángeles del cielo Ni el Hijo Solamente el Padre Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Estamos llegando ya Al final del Tiempo litúrgico Y obviamente A veces cuando uno habla Y escucha del final Y especialmente en la escritura Solamente a veces pensamos En el apocalipsis Y cuando se escucha Se habla del apocalipsis Pensamos inmediatamente Lo que Hollywood Nos ha querido presentar Sobre el apocalipsis Que toda esta catástrofe Todas estas tribulaciones Cuando realmente el apocalipsis Es un libro de esperanza Cualquiera dirá ¿Cómo puede ser esperanza Con tanta destrucción Que se anuncia? Pero es que realmente Es la manera en que el escritor Pone lo que va a ser Esa gloria De la presencia de Dios Cuando estemos allí con él Sin embargo A veces nos quedamos Solamente con el apocalipsis Pero se nos olvida Que en la escritura Hay otros libros apocalípticos Y de hecho Hoy estamos escuchando En el propio evangelio De palabras de Jesús Un mensaje apocalíptico Un mensaje que está avisando De lo que va a ser El final de los tiempos Y cuando nosotros pensamos En esto Vemos como Jesús Empieza a poner unos ejemplos De como va a ser Ese final Que si la luz se apagará Que si las estrellas se caerán Que empiezan nuevamente A utilizar estas imágenes Y nosotros pudiésemos Estar pensando Uy que va a pasar Cuando empiezan estas guerras Ahora mismo Con esto que pasó En París Con esto que está pasando Con el ISIS Con lo que está Y se va a acabar el mundo Que es lo que está pasando Y quizás le damos Mucha importancia A lo que Que claro Hay que darle importancia A orar y pedir Para que todo esto Que está pasando en Líbano En París En todos estos sitios Cese Pero no poner en eso El sentido De lo que es Ya el final Porque pensamos Y ponemos Que el fin Pensamos que podemos Pensar que estas situaciones Es realmente El final de todo Ya el mismo Jesús Aun cuando va diciendo Aun cuando va explicando Todo lo que va a ir pasando Al final Dice una frase clara Nadie sabe Ni el día Ni la hora Ni siquiera el hijo Por lo tanto Que si ni siquiera El hijo El como hijo de Dios Sabe cuando va a ser El final del mundo Porque rayos Nosotros tenemos Que estar preocupándonos Para averiguar Cuando va a ser Ese final Si nadie lo sabe No lo sabe Nadie Que lea nada Yo sé que aquí Ustedes ya Con Después de tantos años Con la Con Padre José Luis Los diferentes padres Que han tenido Ustedes han ido aprendiendo De que Nada de eso De Orozco Ni de esa bobería Funciona Pero como en Puerto Rico Todavía queda algo De eso Yo sé que aquí no Pero allá si Pues hay gente Que se pasa hasta leyendo Cuál es el Orozco Que es lo que va a decir Cuándo es el número Que me voy a pegar Que es esto Y empezamos a buscar Todas estas boberías Para tratar de determinar Cuándo es que me toca el día ¿Por qué te preocupas tanto Por cuánto es tu día Mas no te preocupas Cómo vas a vivir Para cuando llegue Ese día Fíjense que Jesús Hoy Nos está enfocando Y nos está diciendo Oye Todo eso Que es lo que Pensamos que es Lo fijo Lo que es Lo que está claro Porque obviamente Se habla del sol Se habla de la luna De que las estrellas Se puede pensar Que eso es lo Que ellos utilizaban Incluso para guiar Sus días Para marcar su calendario Era lo que es Lo fijo Lo que está ahí Que siempre es eterno Que está ahí Y Jesús está diciendo Oye Eso va a pasar Todo eso va a caer Pero lo que no va a pasar Es mi palabra Lo que no va a pasar Es lo que yo estoy diciendo Mi presencia Eso es lo que no va a pasar Y nosotros podemos tender A quedarnos pendientes A lo que es Fijo A lo que es firme Pensamos que tenemos Una seguridad A veces pues En nuestra casa En el trabajo En la familia En la parroquia O sea es algo Que nos mantiene Como que atados Como si fuera una columna Donde no nos podemos mover Y tendríamos que mirar Que todo eso pasa Todo eso pasa Nada Nada de lo que es De la creación Es eterno Hasta eso que parece Que es lo más fijo Va a caer Pero no va a caer Ni va a pasar Su palabra Si nosotros Nos empezamos A preocupar más Por cómo vivir Nuestra vida Cómo vamos a poner Nuestro ser Al servicio Al servicio De Dios Al servicio De la comunidad Al servicio De los hermanos Y hermanas Cómo vamos entonces A dejar Que nuestra fe Se vaya moviendo Y creciendo De tal forma Que no nos estemos Atando A nada material Podríamos preguntarte Te podías preguntar Hoy A qué yo me estoy Atando En el mundo ¿Qué es eso Que me quiere Como que mantener Con lo que yo Estoy sintiendo Que me siento Que eso es Mi seguridad Que eso es Lo que me da Fortaleza Que eso es Lo que me da La vida En ocasiones Puede ser Como decía El trabajo En ocasiones Puede ser Alguna propiedad En ocasiones Puede ser Incluso La propia familia Pero tenemos Que entender Que si bien Esas cosas Pueden ser Importantes Para nuestra vida No nos podemos Atar A ellas No podemos Estar pensando Que nuestra seguridad Están Están en ellas Están en ellas Porque todo Eso va A pasar Todo eso Va a pasar Los trabajos Van y vienen Las situaciones Económicas Suben y bajan La familia Los niños Se casan Se van Otros Fallecen Otros O sea No podemos Estar atados A algo Que es Efímero Algo que Realmente A la hora De la verdad Va a desaparecer Incluso Esto le está diciendo No se preocupen Ni por el sol Ni por la luna Recuerden que Para ese tiempo El sol La luna Las estrellas Es lo que usaba Incluso Para poderse guiar En el desierto Y para saber Para donde va Y las estaciones Y los días No se fíen Ni siquiera en eso No pueden tener Su seguridad Ni siquiera ahí Porque todo eso Va a pasar Más mi palabra Es la que no va a pasar Cuanto tiempo Entonces Te estás dedicando Tú A vivir Y a saborear Y a ser tuya La palabra De Dios La palabra Hecha carne Que es Cristo La palabra Que se encarna En la Eucaristía Cada vez que se celebra Cuanto de eso Realmente Estás haciendo Tuyo Que es donde Realmente Debes sostenerte Esa debe ser Tu seguridad La palabra Que no termina La palabra Que siempre va a perdurar Esa palabra Echa carne El alimento Que se nos entrega Incluso En esa Eucaristía Que es la palabra Encarnada Ahí es que debemos Poner nuestra seguridad Si nuestra seguridad La vamos poniendo En cualquier otra cosa Vamos a ir Por el camino Equivocado Vamos a darnos La oportunidad De vivir Y pensar hoy Realmente Tengo mi seguridad Puesta En esa palabra Viva de Cristo Tengo mi seguridad Puesta En el Y solo en el Si nosotros Pensamos Y cambiamos Y tocamos Y modificamos Nuestra vida Para que todo Lo que hagamos Sentimos Hablemos Todo sea De acuerdo A lo que Él dice De acuerdo A su palabra Viva El día Que nos toque Llegar Al final De nuestro Tiempo Estaremos Bien No tendríamos Esa preocupación Nosotros Acabamos Junto con el Padre Miguel Este servidor Y otros Ocho compañeros De la clase Que nos graduamos En el 2005 Del seminario En Boynton Beach Hemos pasado Una semana Juntos Celebrando la misa Paseando Pasando Un momento Bien bonito Pero incluso Dentro de nuestra Propia clase Tenemos uno De nuestros hermanos Que está ya Desahuciado Por cáncer Lo más que le dan Como mucho Son cinco años De vida Y poder compartir Con él Esta experiencia Cuando él celebró Esa primera misa Con nosotros Y que él pudo Hablar Con esa tranquilidad De cómo Él Cómo Él Le ha cambiado La perspectiva De lo que es la vida Aún siendo sacerdote Porque a veces Pienzan A veces Se puede pensar Que los sacerdotes Somos extraterrestres Y que no sentimos Ni padecemos Pero él Poniendo desde su experiencia Cómo también para él Lo que es el sentido De vida Ha cambiado Y cómo ya puede Hablar Incluso hasta Vacilar Relajar Con el hecho De que se está muriendo Porque sabe Dónde está centrado Claro Nosotros estábamos allí Bebiéndonos las lágrimas Cuando él hablaba Y todo lo demás Pero él con toda la tranquilidad Del mundo ¿Por qué? Porque sabe Dónde está anclado Sabe dónde está Su seguridad Su seguridad Está puesta En aquel por el que entregó La vida a servir Su seguridad Está puesta En el propio Cristo Y en su palabra Claro Confiando en los médicos Haciendo lo que los médicos Le están pidiendo Le están ayudando Para que pueda pasar Lo mejor que pueda Estos años Y siempre con la fe De que el Señor Si el Señor Si el Señor quiere Puede hacer su milagro Y que él pueda dar gloria De eso Bendito y alabado sea Cristo Pero si El ancla de él Está puesto Donde tiene que estar En aquel Que le dio la vida Por lo tanto No nos aferremos A nada Mis hermanos y hermanas No nos aferremos A nada Que sea Que nos vaya a apartar De lo que realmente Es importante Que cuando llegue Ese final De nuestro tiempo Podamos entregarnos Fielmente A las manos del Padre Porque hemos estado Anclados En la seguridad Que él nos da Que no tengas Otra seguridad Que no sea La palabra viva De Cristo Que no tengas Otra seguridad Que ese Jesús Esa palabra Que no pase Que no pasa No te preocupes Cuando será Lo importante es Que vayas viviendo Día a día Según su voluntad Yo soy uno Que me paso Diciéndole Constantemente Esta frase Bueno mijo Yo para estar contigo Voy a tener La eternidad entera Déjame pasar aquí Lo más que yo pueda ¿Verdad? Yo se lo pido Pero lo importante Es que cuando llegue Ese momento De ir a vivir La eternidad Que pueda estar seguro De que nada Me está batando En la tierra Que pueda entregar Mi vida Totalmente a él En la libertad De hijo E hija de Dios Donde solamente La única seguridad El único ancla Que podamos tener Sea el propio Cristo Esa palabra Que no pasa Porque todo lo demás Pasará Solo su palabra No pasará Dedícate tu vida A centrarte Y a vivir Anclado o anclada En esa palabra Viva de Cristo Que lo demás Él se encargará Tú A vivir Con esa experiencia De amor Esa experiencia De vida Para que cuando llegue Tu tiempo Cuando llegue Mi tiempo La única seguridad De la que tengamos Que dar cuenta Sea la seguridad De estar con la presencia De Dios De ese Cristo Esa palabra encarnada En toda nuestra vida Amén 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 nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo, por el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Y con la esperanza puesta en ese Rey de Reyes, presentémosle nuestras peticiones. Oremos para que se acuerde del pueblo rescatado por la sangre de su Hijo. Oremos al Señor. Señor, escucha a nuestra oración. Oremos para que los gobernantes de las naciones promuevan el desarrollo de los pueblos y desaparezcan la injusticia, la violencia, y el paro y el hambre en el mundo. Oremos al Señor. Señor, escucha a nuestra oración. Oremos para que ilumine a los que no conocen a Cristo con la luz del Evangelio. Oremos al Señor. Señor, escucha a nuestra oración. Oremos para que de la luz y el descanso eterno a todos los difuntos. Oremos al Señor. Señor, escucha a nuestra oración. Oremos por vuestras intenciones particulares y especialmente por las que están en el libro sobre el altar. Oremos al Señor. Señor, escucha a nuestra oración. También recordemos a todas aquellas personas que han sido víctimas de los ataques en en estos pasados días, tanto en París como en el Líbano, para que también el Señor haya acogido esas almas y que de alguna manera ayude a que todas estas situaciones tensas en el Medio Oriente y en tantos otros lugares cesen y que la paz que Él proclama sea la que realmente reine en cada uno, en todo nuestro mundo realmente. Por cada una de esas personas que han fallecido, por aquellos que están heridos, por aquellos que están sirviendo para ayudar a estas personas. Oremos. También de manera particular quiero dar gracias por los diez años de sacerdocio de todos mis hermanos de clase de San Vicente del 2005 y que este tiempo de gracia que hemos podido vivir sea fructífero en nuestros ministerios. Roguemos al Señor. Señor, escucha a nuestra oración. Acoge Dios y Padre nuestro estas peticiones que ponemos delante de Ti con la esperanza y la seguridad de que nos escuchas y concédenos aquello que necesitemos para nuestra salvación. Te lo pedimos a Ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. 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 Como por las fuentes de agua, el siervo sediento brama. Así por verte, oh Dios mío, mi alma sedienta clama. Cuando veré tu rostro, Señor, de frente, de frente. Cuando estarás presente ante mí, por siempre, por siempre. Mis lágrimas fueron pan, de cada noche y de día. Mientras todos me decían, dime dónde está tu Dios. Y recuerdo cuando iba con el pueblo en procesión. Con canciones de alabanzas a casa de mi Señor. Como por las fuentes de agua, el siervo sediento brama. Así por verte, oh Dios mío, mi alma sedienta clama. Cuando veré tu rostro, Señor, de frente, de frente. Cuando estarás presente ante mí, por siempre, por siempre. ¿Por qué estás triste, alma mía? ¿Por qué te turbas así? Espera en Dios y confía, tu nostalgia tendrá fin. Y en mi mente te recuerdo desde el cordal y el hermano. Y desde el pequeño monte, porque tú eres mi creador. Como por las fuentes de agua, el siervo sediento brama. Así por verte, oh Dios mío, mi alma sedienta clama. Cuando veré tu rostro, Señor, de frente, de frente. Cuando estarás presente ante mí, por siempre, por siempre. Una cima grita a otra, como cascada es su voz. El torrente de sus olas arrulle a mi corazón. Pero el Señor en tu día misericordia tendrá. Y a mí, Dios, las alabanzas, por fin volveré a cantar. Como por las fuentes de agua, el siervo sediento brama. Así por verte, oh Dios mío, mi alma sedienta clama. Cuando veré tu rostro, Señor, de frente, de frente. Cuando estarás presente ante mí, por siempre, por siempre. Dime, Señor roca mía, te has olvidado de mí. El enemigo a mí me oprime y se burla, ¡ay, de mí! Pero, ingenio, donde espero, tú eres la salvación. Y por siempre en tu morada, amaré mi sed de Dios. Como por las fuentes de agua, el siervo sediento brama. Así por verte, oh Dios mío, mi alma sedienta clama. Cuando veré tu rostro, Señor, de frente, de frente. Cuando estarás presente ante mí, por siempre, por siempre. Oremos, hermanas y hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que estos dones traídos a tu altar nos obtengan de ti, Señor y Dios nuestro, la gracia de servirte con amor y la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pues aunque no necesitas de nuestra alabanza, es un don tuyo el que seamos agradecidos. Y aunque nuestras bendiciones no aumentan tu gloria, nos aprovechan para nuestra salvación. Por eso, unidos a los ángeles, te aclamamos llenos de alegría. Santo, 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 Santo es el Señor. Dios del Universo, Santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del Universo, santo es el Señor. Oh, sana en el cielo, oh, sana en el cielo, bendito es el que viene en nombre del Señor. Oh, sana en el cielo, oh, sana en el cielo, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias a este bendijo, lo partió, y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, Señor, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor, ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima, por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y los mártires, y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro artobispo Tomás y su auxiliar Pedro, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad. Recibelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todo lo viene. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, 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 Amén. 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 Amén. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Con nosotros, sí. Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Darnos la paz, darnos la paz. Darnos, darnos, darnos la paz. He aquí a Jesús, la palabra encarnada, en quien debemos anclar nuestra vida. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados y las invitadas a la cena del Señor. Señor, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Gracias. 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 Doctor skeleton. Gracias Antonio Milton está con ustedes y tiene ese verbo y tiene esa capacidad de hablar esa capacidad de transmitir ese fuego porque yo creo que lo más importante en uno de mi días es decir yo creo que es importante sino con el convencimiento con la fuerza con la energía con lo que se transmite porque significa que es algo que él realmente cree y eso es lo que se pasa mucho más que las teologías que nos hubieran podido dar y evidentemente me hacía pensar en tantas cosas que yo estoy atada también, que pongo mis seguridades y realmente todo va a pasar, todo el día que me digan padre, nada se acabó, automáticamente me doy cuenta de que la verdad que tantas cosas que nos hemos creído importantes, no lo son, no lo erramos por tanto yo creo que bueno, a todos nos viene bien oído así que me alegra, nada más que darle gracias a Dios por ti por Miguel, por tu curso, por esto gente que sigue en medio de los problemas y dificultades, porque como el dijo no somos perfectos, no somos robots pero me acuerdo que siempre yo digo una cosa a todos los generalistas recuerden siempre en medio de los problemas en medio de las tormentas, en medio de las dificultades quien les llamó y para que les llamó les llamó a Jesús y les mandó predicar el evangelio al pueblo de Dios y les lo olvidan ahí, no se lo pasen de ahí no se preocupen, que llegaran así que gracias a Dios por ustedes, gracias a Milton por querer escoger esta parroquia para celebrar tu décimo aniversario la cosa que llene es te voy a contar un cuento y no por extender la misa que normalmente está muy corta hoy dice que había un santo que estaba con otros dos amigos con otros dos compañeros jugando y le pregunta a uno y que pasaría si supiéramos que dentro de una hora nos vamos a morir y uno dijo pues me iría a confesar el otro dijo pues me iría a la capilla a rezar y el otro dijo pues yo me quedaría jugando y dice ¿cómo es eso? y decimos que confesarme ya me he confesado rezar ya he rezado pues ahora divertirme es lo único que me queda si nosotros hemos hecho eso también nos podemos divertir y este jueves empieza el festival eso me recuerda a un cura que estaba predicando y necesitaba bancos para la iglesia y era el día de San José y empezó la humilidad así señores San José era carpintero ya no es carpintero los carpinteros hacen bancos necesitamos bancos bueno pues yo digo eso mismo hoy señores hemos visto que el fin viene pero mientras viene si hemos sabido vivir bien vamos a divertirnos así que el jueves los espero aquí para empezar ese festival mejor dicho no el jueves porque todos ustedes han recibido los tickets del pre-festival yo espero que todos los hayan recibido si alguno no lo recibió entonces significa que no está inscrito en la parroquia o que se han mudado y no tengo la dirección así que no se vaya ninguno sin comprar el ticket de este festival ¿no? porque entonces yo voy a estar cuando les toque el fin para decirle y tú no compraste señor tenlo en cuenta por lo menos dos minutos más en el purgatorio hasta que salchicharren los dedos y entonces ya no puede llevar espacio así que bueno menos mal pero no me hagan eso lo que tienen ustedes que hacer es comprarlo no aplaudirme y con los aplausos no hago nada la segunda cosa recuerdo que el festival vienen los caballitos los aparatos y todo ese jaleo recuerden una cosa que si ustedes no han comprado el brazalete esos niños les van a costar a ustedes un general es preferible hacer el esfuerzo y que los que vayan a traer le compren el brazalete para los cuatro días porque por 45 dólares resolvieron los 45 dólares hasta que ellos se marquen y se vomiten pero no les va a costar un minuto más no les va a costar un centavo más pero fíjense háganlo antes del festival antes del jueves a las 6 de la tarde que empieza el festival así que por favor si ustedes no han comprado el brazalete háganlo hagan el esfuerzo porque yo les aseguro que después va a ser mucho más caro tercero recuérdense que cada uno de nosotros tiene un kiosco cada grupo aquí tiene un kiosco tenemos el kiosco de puertorriqueños mejores alcapurrias bacalaítos y pasteles que los que hay en puertorriqueños pero bueno muchísimo más es verdad claro que es verdad los cochuflitos los todas esas cosas el arroz con caldón eso lo es pero también tenemos el centroamericano así que tenemos toda la comida centroamericana que ustedes quieran comer también la hay aquí y yo estoy convenciendo a los venezolanos que están llegando para que nos hagan arepas porque las arepas son mucho mejores las venezolanas que las colombianas y entonces estoy convencido que dado que los colombianos no han hecho arepas colombianas pues entonces estamos tratando de que los venezolanos hagan las arepas venezolanas así que si algún venezolano hay aquí recuerden a los colombianos con tantos años aquí todavía no han hecho arepas no sé lo que pedirles así que por favor pónganse para su número no solo vengan no solo lo traigan a los niños colaboren en cualquiera de los kioscos porque los va a ver y ustedes pueden ayudar nuestra monja tiene una cosa que es Blooming Teals Blooming Teals no Blooming Teals no Blooming Teals no Blooming Teals ahí ustedes pueden ver todas las cosas porque ella quiere que usted sepa que no es un pulguero es una hacienda de oportunidades es una tienda de antigüedades si ustedes quieren y me dan suficiente les vendo a la monja también porque antico ya lo es oiga no tengo pero a lo mejor ya en su caso ustedes tienen bastantes antics para llevarse la mía pero bueno la dejamos ahí pero por favor vengan este es el momento de divertirse yo creo que hay tiempo para llorar como dice la escritura tiempo para tirar piedras tiempo para recoger tiempo para plantar tiempo para arrancar tiempo para llorar y tiempo para divertirse y este es el momento de divertirse han hecho un esfuerzo tremendo ustedes van por allá atrás van a ver los kioscos como los han puesto que bonito de arreglado como la gente se ha esforzado esta gente ha estado yo no sé cuántos días ahí en la cocina picando 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 y trabajando vamos a tratar de hacerlo y les voy a decir algo no es tan importante el dinero por mucho que lo es pero mucho más importante es que es el open house nuestro de la parroquia a tanta gente que nunca va de iglesia gente que no es ni cristiana gente que no es nada pero tal vez si nosotros nos amamos si nosotros nos servimos si nosotros nos ayudamos si ven nuestra alegría tal vez que ellos puedan decir oye mira como se aman mira que alegría tienen yo quiero ser de ellos no sé lo que ellos han encontrado pero quiero tenerlo si sabemos darle lo que hay en nuestro corazón eso movió a los primeros paganos a querer hacerse cristianos no fue toda la teología ni nada de eso no veían el amor veían la alegría y eso es lo que ellos querían tener si nosotros nos volamos al barrio de la pata a Wingo, Redwater la gente de Overtown de Liberty City todo el mundo viene para acá y ve eso tal vez hay alguien que dice yo quiero ser como ellos así que los necesitamos a todos ustedes ¿ok? cada uno mire lo que puede hacer yo no padre no sé cocinar bueno vaya pobre compre un pie y lléveselo al pie al bus de los americanos no padre yo lo único que sé hacer pastelito bueno vaya haga pastelito y lléveselo al... haga cada uno de ustedes haga algo pero haga porque si hacen algo se van a sentir que son parte de y ahí es la diferencia entre comunidad y masa ser parte los hace a ustedes comunidad no hacer nada venir a una iglesia sentarse y oír la misa es simplemente masa eso no es comunidad por eso yo los reto por el bien de todos que seamos comunidad y no simplemente asistentes a una misa y hoy tenemos a una ¿cómo se llama esa una? Erika Lucía y tiene cuatro semanas cuatro, siete, veintiocho días ni siquiera los cuarenta no yo no la cojo pero me siento porque tengo el micrófono en la mano hoy así que Erika Lucía señor te damos gracias por Erika Lucía porque nos has dado un regalo un regalo que es la proyección de tu amor hacia nosotros y queremos pedirte que la proteja que la llene de alegría de gozo y de paz pero sobre todo queremos pedir por estos papás para que realmente ellos sepan darse cuenta del gran regalo que ellos tienen que la sepan amar que le sepan cuidar y que le sepan transmitir los valores de tu rey y de amor a Dios y amor a nuestro Dios te lo pedimos eso porque tu Cristo nuestro Señor Amén así estoy celebrando los 11 años ahora ah no claro claro no siempre no no la verdad es que el tener la misa un poco corta pues cuando uno está también trabajando en el ministerio de televisión uno sabe el tiempo y pues quería tener la oportunidad también de de darle las gracias dar las gracias a la parroquia de Corpus Christi como dice el todo esto apocalíptico siempre tiene esperanza es un libro de esperanza y yo recuerdo que un 9 9 del 99 fue cuando pisé por primera vez esta comunidad parroquial en aquel momento pasando por momentos difíciles donde teniendo que dejar mi país discerniendo si realmente el sacerdocio era para mí o no pero solo bastó estar aquí unos meses compartir con esta comunidad con el ejemplo que José Luis me dio en aquel momento como sacerdote y pues eso fue suficiente para encender nuevamente esa chispa en aquel momento pues pensando que me quedaría aquí en Miami sin saber que eventualmente pues terminaría de vuelta en mi país solo Dios sabía que era necesario yo salir pasar por esta experiencia de vivir estos 6 años y pico acá en Miami tener las experiencias que tuve para regresar a mi país a Puerto Rico y pues servir a mi iglesia local allá en la arquidiócesis de San Juan ustedes no tienen idea no tienen idea lo que ha significado ese paso mío por Miami específicamente aquí en Corpus Christi en esos momentos en los que uno puede parecer que todo se viene abajo uno se centra y uno ve la esperanza en ese Cristo y en el caso mío en aquel tiempo Corpus Christi José Luis y en aquel momento Padre Federico que también estaba aquí con nosotros fueron esa luz de esperanza que me abrieron el camino para llegar a ser sacerdote y hoy diez años más tarde no tengo es que no tengo palabras para agradecerle lo que es Corpus Christi específicamente ha significado en todo este proceso recuerdo que el día de la de la ordenación tanto a José Luis como a Sister Carmen le di hasta los pañitos que normalmente se le dan a los papás cuando uno se limpia los óleos ellos les di uno porque se los di ellos eran mi padre y mi madre espiritualmente en el sacerdocio y yo creo que tan pronto se dio la oportunidad de venir acá a Miami a celebrar con mis compañeros pues que otra manera podía yo de darle gracias a la comunidad que regresar a celebrar diez años de sacerdocio en esta comunidad que como siempre digo es mi casa en Miami yo llego a Miami Corpus Christi es mi hogar y gracias por ese cariño y las oraciones y todo el apoyo que a través de estos años siguen dando y mientras el Señor pues me dé vida y que estemos por aquí pues siempre Corpus Christi seguirá siendo Corpus Christi en mi vida y en mi corazón de la primera cosa que le pregunté a Susy cuando hablé con Susy finalmente fue oye ven aquí cuando es el festival pensando como sé que siempre son para esta fecha y a lo mejor me uno a la fiesta pero lamentablemente cayó el fin de semana antes cuando estaba por acá así que espero que la pasen bien a Aurea y a todos los demás puertorriqueños José Luis dice de excusa que la providencia no se celebra por el festival pero cuando yo estuve aquí se celebró la providencia dentro del festival así que no sé qué es lo que está pasando pero podemos adelantarla un año un fin de semana si quieren así que pero que por si acaso se me lo dejo ahí de todos modos José Luis sabes que el amor el amor el amor el amor el amor siempre ha estado ahí gracias por ese ejemplo y gracias siempre a Corpus Christi porque han sido una parte fundamental y crítica crítica en el buen sentido para el sacerdote que soy hoy y muchos de los inventos que José Luis hacía aquí muchos de ellos los he copiado yo allá así que ya esas pesadillas que nos daban aquí cada vez que José Luis soñaba pero ahora se las estoy dando yo a los parroquiaros míos allá en Puerto Rico si alguna vez llegan por Puerto Rico en estos momentos estoy en la parroquia Espíritu Santo en Levitown eso es en Tua Baja sigo con el Ministerio de Televisión en el Canal 13 sigo con el Ministerio de Radio Radio Paz en Puerto Rico Oro 22.5 así que ya el canal se ve por internet por lo menos pueden ver canal13pr.tv así que todos los días de lunes a viernes a las 9 de la noche mi gente compadre Mildo lo pueden ver también por ahí y pues no se asombren ni cerraguen las vestiduras no es un programa religioso es un cura es un programa de variedades pero por ahí entre col y col se cuela lechuga así que gracias y pues no tengo otra manera gracias simplemente gracias gracias y gracias una colección una colección acepto lo de padre en el caso de la monja es la abuela lo dijo él no lo dijo yo no lo dije yo y ustedes saben y ustedes saben que a través del internet también en la página web de nuestra parroquia están ahora siguiendo al vivo esta misa todos los domingos la misa de once se celebra en vivo y después y después lo pueden oír en diferido si ustedes quieren reflexionar sobre la homilía del domingo no olviden que aparecen en el website nuestro buscar donde está la misa de este domingo y pueden oír esa homilía así que están invitados así que pueden decirle a tus fans allá que no están en Puerto Rico pero están en Miami y te pueden ver a través de nuestro website pues saludos a todos los que nos están viendo a través del internet en este momento y para celebrarnos creo que tenemos en el Marichón creo que tenemos algo de Key tenemos Key espero que tenga Key tenemos Key ok ah pues ok hay Key seguro no se vaya para allá después oremos señor que nuestra participación en esta Eucaristía que tu hijo nos mandó celebrar como memorial suyo nos una siempre con el vínculo de tu amor por Jesucristo nuestro señor el señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso del Padre del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre usted y permanezca para siempre la misa ha terminado podemos ir en paz demos gracias a Dios sois la semilla que ha de crecer sois la estrella que ha de brillar sois levadura sois grano de sal antorcha que debe alumbrar sois la mañana que vuelve a nacer sois espiga que ríe sagrada sois aguijón y caricia a la vez testigos que hoy en día y amigos por el mundo anunciando el amor mensajeros de la vida de la paz y el perdón ser amigos los testigos de mi resurrección y llevando mi presencia con vosotros estoy soy CC por Antarctica Films Argentina CC por Antarctica Films Argentina